El campeón de Moto2 Tony Elías inauguraba en la mañana del sábado la quinta concentración mototurística de Torremolinos. Era el pistoletazo de salida a un encuentro que reunía a más de 5.000 personas durante todo el fin de semana en un tradicional corte de cinta que el alcalde del municipio José Ortiz, acompañado por otros miembros de la corporación municipal, ha querido ceder al campeón del mundo. Un evento este año cargado de novedades, como nos precisan el presidente del motoclub Comando Amimoto, el alcalde de Torremolinos, la concejala de Cultura y el propio campeón del mundo de Moto2. Bueno, increíble, está lleno de gente, está viniendo aún mucha más gente y bueno, encantado de estar aquí con todos vosotros y bueno, a pasarlo bien y espero que la gente disfrute mucho de todo esto. Tu visita seguro, muchas concentraciones moteras, muchos eventos moteros a lo largo del año y en toda la geografía. ¿Qué te parece este? La verdad es que me ha sorprendido mucho, primero del montaje, que está muy bien montado y bueno, Motoclub Comando Amimoto lo ha hecho muy bien y la verdad es que la gente está asistiendo con masa, ¿no? Y esto es bonito. Así pasa alguna concentración y a lo mejor no viene gente, en cambio aquí se está llenando muchísimo. Esperemos que pases un día, un fin de semana muy feliz. De hecho, este año, alcalde, se han realizado algunas modificaciones con respecto a concentraciones anteriores, entre otras, la utilización de este gran escenario, del auditorio. Sí, bueno, nosotros lo primero es que agradecer al Comando Amimoto todo el trabajo que han hecho. Gracias a ellos está todo Torremolinos, pues yo diría iluminado del mundo de la moto, porque nosotros queríamos hacer un esfuerzo, lo dijimos ya el año pasado, para convertir Torremolinos en un lugar de referencia para el mundo de la moto. Somos ciudad turística y es un esfuerzo que hacemos también para atraer a muchos visitantes. Creo que han hecho un gran trabajo y además tenemos la gran sorpresa de tener a Toni Elías hoy con nosotros, con lo cual ha salido el día redondo. El clima nos está acompañando, estamos muy contentos, ilusionados y queremos que esto vaya más. Concejala, ¿un evento más de los muchos que se están organizando desde su concejalía para que Torremolinos esté tan vivo como lo estamos viviendo? Hombre, por supuesto, amenazamos contraer muchos eventos y lo estamos cumpliendo. Evidentemente hay que seguir potenciando los que estaban, apostar por ellos y traer algunos nuevos para un público que teníamos un poco ahí más dejado. Pero desde luego esto es un evento por el que hay que apostar, que han reunido este año todavía mucha más gente que años anteriores y la verdad es que estamos muy contentos. David Cantos es el responsable de organización del Comando Club Amimoto, que imagino que has encontrado este año todo el eco posible en el ayuntamiento, ¿verdad? Sí, bueno, responsable. Aquí somos, como sabéis, la asociación Motoclub Comando Amimoto. Todos estamos trabajando para que esto salga adelante, salga una buena fin de semana motero. Queremos que todo el mundo, digamos, a nivel nacional, conozca la concentración de Torremolinos, conozca Torremolinos, no solo por el clima y eso, sino porque aquí hay bastante afición. Tener la suerte de que este año contamos con la presencia de Tony Alías, que para nosotros ha sido una gran sorpresa tenerlo aquí. La verdad que estoy apoyando esta quinta concentración. Y como siempre, David, sin olvidar el carácter solidario. Sí, por supuesto. Este año colaboramos con nuestra colaboración con la operación Kilo. Aparte de los alimentos que traen todos los moteros, que ya estamos viendo que están llenando ahí bastante el stand, hacemos un euro solidario para la ayuda al refugiado que va, digamos, al área de venir a estar social, que ellos son los encargados de distribuirlo. Una quinta edición con un fuerte aumento de las actividades paralelas a la concentración, pasando de la caseta de la juventud al auditorio municipal Príncipe de Asturias, y contando con Tony Alías, piloto y campeón del mundo de Moto2, y el piloto de Stumbike Emilio Zamora. Todo por el deseo de que este evento tenga una repercusión cada vez mayor y atraiga hasta la localidad a miles de participantes, con el impacto económico que ello supone para el municipio. Desde la organización del evento se prevé que este año se pueda duplicar en esta edición el número de asistentes respecto a ediciones anteriores y superar de esta forma las 5.000 visitas. La solidaridad tampoco ha faltado. Se ha puesto en marcha una operación Kilo, con la que pretenden reunir alimentos no perecederos, que en esta ocasión serán destinados a la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Torremolinos y dirigidos a los refugiados políticos afectados por la guerra civil civil.